Un proceso histórico que no podemos olvidar. Por eso en el spot haces referencia a las dos fechas como un segundo nacimiento. Obviamente. Lo que buscamos con eso es llevar la información de que la democracia y la lucha por la democracia del pueblo dominicano no es una situación fortuita. Y que en la República Dominicana, sin lugar a dudas, estamos en la mejor disposición de ir a Capotillo cuantas veces haga falta a los fines de preservar nuestra democracia, a los fines de preservar nuestra independencia y a los fines de preservar nuestros símbolos patrios. Esa guerra de guerrillas, para culminar, digamos, cerrar ese ciclo histórico, culmina el 15 de julio del 65, de 1865, cuando España anuncia formalmente el retiro de sus tropas en la República Dominicana. Yo pienso, Alfonso, finalmente, que debemos elevar el nivel del discurso político. Yo pienso que la República Dominicana es un pueblo que demanda de mucha información. Yo pienso que el pueblo dominicano demanda de políticos serios y responsables. Que sepan que la política no es un juego. Que la política es un acto demasiado importante para la consecución de las mejoras que aspiran los dominicanos y las dominicanas. Finalmente, Joan, porque ya por ahí viene el doctor Luis Díaz. No fuimos lejos, no fuimos lejos. Va a poner el dedito sobre la llaga. Están dando duro el doctor Luis Díaz en el balonceto, por cierto. Pero bueno, eso viene ahorita. Joan, no quiero que te vayas sin mencionarme. Hay tensión dentro del Partido de la Liberación Dominicana por el tema de los famosos acuerdos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo va tu candidatura? ¿Qué va a pasar? Mire, lo primero que la atención la tienen los que han apostado a un proyecto político de capricho. Y que creen que es de vida o muerte. Aquí nadie va... La vida de nadie está en juego con esto. Yo no puedo predecir el futuro. A mí no me han dado esos dotes. Debemos esperar. Lo que yo sí puedo decirte, y no en términos políticos, sino en términos de un ciudadano responsable, de alguien, un joven que tiene la responsabilidad de formar y llevar adelante tres entes, tres hijos, que yo espero que mañana puedan ser entes productivos a la sociedad. Como alguien que lleva la tutela de una familia en este país. De que cuando se presentan situaciones como la que estamos viviendo actualmente, donde un partido al cual yo pertenezco impone candidaturas, todo imponiendo los que actualmente conforman ese congreso. Y consigue la aquiescencia de nuestros partidos de oposición. Porque el PRM hizo lo mismo. Y todos los demás hizo lo mismo. Bueno, los que estamos nos quedamos. Entonces nosotros como ciudadanos responsables debemos hacer un detenimiento. Y hacer un análisis. Apostaremos nosotros a continuar con un congreso nacional, conformado por hombres y mujeres que no han fijado posiciones firmes, efectivas, para ir frente a los altos niveles de crecimiento de la criminalidad que registra la República Dominicana. Apostaremos nosotros a validar, a revalidar, un congreso errático en cuanto a la creación de políticas efectivas en torno a la conservación y preservación de nuestros recursos naturales. Está la República Dominicana obligada a apostar, ratificar un congreso nacional que no ha entendido que la principal materia prima de la industria del crimen organizado es el desempleo y que por ende debemos legislar para crear políticas que hagan de la República Dominicana un país mucho más competitivo. Donde podamos establecer industrias, donde podamos producir productos que se puedan colocar en mercados internacionales, como lo hacen otros países del mundo. De manera tal, y en resumidas cuentas, que si se ratifica esa situación, indistintamente cuál sea mi destino, yo pienso que como sociedad, entonces, la esperanza de cambio, la esperanza de reinventar la República Dominicana, la esperanza de adecentar el ejercicio de la política, la esperanza de que hombres, no sólo con el deseo de servirse de la patria, sino con la disposición de poder servir, de poder aportar y de poder ayudar, se involucren en la política, se habrá perdido. Y será un gran retroceso para la democracia y para la República Dominicana, pero sobre todo para el país que ha de albergar a nuestros hijos. De manera tal, que yo haga una exhortación a la sociedad, a la sociedad consciente, a los hombres y mujeres que apuestan a este pueblo para criar a sus hijos, a que se involucren en la situación política. No nos dejen eso sólo a nosotros, hay que involucrarse. Y yo pienso que hay una determinación firme, hay una decisión tomada, de que en la provincia Espaillat nosotros no seguiremos teniendo una representación muda en el Congreso Nacional. Este es el momento de tomar esa decisión. Perfectamente. Agradecidos, Joan, de tu visita al programa Acceso Sin Límites. Sabemos que tu precandidatura va excelentemente bien. No te puedes quejar de la sociedad. Al contrario. Que se ha empoderado de esa... Dándole gracias a Dios a la vida y al apoyo solidario que hemos recibido de esa sociedad. Sobre todo la consciente. La que sabe lo que está bien y lo que está mal. Bueno, luego de este conversatorio especial con Joan, agradecemos una vez más tu visita. Y estamos claros de algo. La política no es un juego ni que es, muchachos. Hay que estar claro de lo que es la política nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la oportunidad. Seguimos con mucho más. Luego de los comerciales, está el doctor Luis Díaz en farándula. Va a hablar de Shakira, va a hablar de cosas interesantes. Y no de deporte hablará... Ah, ustedes van a un debate ahora. No de debate, no vamos a hablar de baloncesto. Bueno, Nelson Peña y Luis Díaz juntos. Poniendo el dedo sobre la llaga. Y también las deportivas de acceso. No se muevan. La República Dominicana nació la noche del 27 de febrero de 1844. Pero volvió a nacer el 16 de agosto de 1863. Con la decisión sagrada y la determinación eterna de ser libre para siempre. La ocasión nos invita a caminar con el pecho erguido y la frente en alto, rebosantes del honor que nos concede el hecho de ser dominicanos. Celebremos con el asmo y gallardía el mes de la restauración. Y gritemos fuerte, que viva la patria de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y Juan Bocho. Que viva la República Dominicana. Soy Joan Hernández y sé que juntos, sí podemos hacer más. Por la provincia espallar, Joan Hernández, diputado, PLD. ¡Gracias!